Reportaron la invasión de un enorme predio cercano al Hotel Harrock, kilómetros posteriores a Puerto Aventuras, por al parecer unas 300 familias que utilizarían estas tierras para proyectos productivos. La supuesta invasión se generó durante la noche de ayer, y solo se sabe que esa propiedad sí tiene dueño. Sin embargo, no existe hasta el momento ninguna información proporcionada por ninguna autoridad ministerial en torno a la invasión que se está generando en esta parte del Estado y que forma parte de muchas de las invasiones desatadas que huelen a movimiento político desestabilizador. Con imágenes de Eduardo de Luna, para Notivisión, Lourdes Mata.